Con esto me despido, que tengan una excelente tarde, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuente. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con imágenes impactantes de lo que sería un robo al paso, un falso repartidor robándole el celular a una mujer. Una cámara de seguridad señores registró el momento exacto en que un delincuente en motocicleta le roba el celular a una mujer en la cuadra 11 de la calle de General Borgoño, en el distrito de Miraflores. En las imágenes, como usted verá, se puede apreciar como este sujeto, que al parecer fingía ser un repartidor de por delivery, se acerca a la víctima y en un segundo le arrancha el celular para luego escapar a toda velocidad, sin que la chica pudiera reaccionar en el momento. Recordemos señores que hace algunas semanas, en esta misma calle, otro sujeto que también se hacía pasar como repartidor, le robó el celular a un vecino que se encontraba conversando frente a su vivienda. Las imágenes son totalmente indignantes y tenga mucho cuidado usted, señora, cuando sale de su casa, cuando se para en cualquier esquina, con el celular expuesto porque los delincuentes también salen disfrazados de repartidores. Usted no se imagina que el repartidor puede pasar por su lado a robarle el celular o la cartera o la mochila, lo que tenga en mano. Atención a esta modalidad de robo que se viene evidenciando en distintos puntos de nuestra capital. Miren, robo al paso. Un falso repartidor pasa por el costado de esta mujer y le roba el celular. Evidentemente es un delincuente con una mochila de repartidor, vestido de repartidor, usando una moto lineal de repartidor para delinquir, para robar en las calles. Esto se dio en el distrito de Miraflores. Las imágenes se aprecian, aprecian de una manera impactante. Pero bueno, nos vamos ahora a mirar otro video más donde específicamente estamos evidenciando otro robo a una pareja de esposos en la calle. Miren ustedes, cómo este ladrón baja de la moto lineal para robarle a esta mujer, a esta pareja, pero el hombre sale corriendo. Lo curioso de esta situación es que la pareja, miren, agarra a la mujer a quitarle la cartera y el esposo, el enamorado, sale corriendo y deja a la señorita sola con los delincuentes. En vez de poder ayudarla, poder protegerla, sale corriendo el novio, el amigo, quien fuese de este punto. La afectada, la víctima, fue la señorita a quien le arranchaban la cartera, la cogotearon, trataron de poder reducirla. Al final, le sacaron la cartera, miren, en la mano, el celular, lo que tenía en la mano, ella sale despavorida, corriendo. Pero estas imágenes nos pueden evidenciar que el peligro está en cualquier lado de nuestros puntos como distritos y Capital Lima. Tenga mucho cuidado, no saque los celulares en la calle. Lamentablemente, tengo que decirles esto, porque miren, esta pareja estaba tranquila, conversando, de pronto pasa una moto lineal, baja uno de los delincuentes, le quita el celular y la cartera y de esta manera, de esta manera es que se ejecuta este acto delictivo donde se evidencia, señores, tremenda situación inaceptable y que preocupa en inseguridad a nivel nacional. De esta manera arrancamos el programa y de esta forma abrimos hoy jueves en Dilo Fuerte, porque además, señores, el día de hoy vamos a hablar de los desastres naturales, de lo que viene pasando y sucediendo en nuestro país. Imágenes impactantes, ¿no? Imágenes impactantes, el devastador tifón, Dong Zhuri, se llama este tifón, azota el norte y centro de China. Hasta ahora se reportan 20 muertos, más de 100.000 evacuados y están por llegar al millón de personas afectadas. La Biblia, lo que viene pasando en China, imágenes totalmente impactantes. Además, a esto se suman también las lluvias que vienen azotando a China. Miren las inundaciones, señores, inundaciones devastadoras. Esto provocado por el tifón Dong Zhuri, así lo han hecho llamar en el país de China. La preocupación que abarca a este país es lamentable. Después de 140 años, es que se han dado también las lluvias torrenciales en este punto. Pero miren, cómo se presenta el tifón. De una manera impresionante, impactante, desastrosa, totalmente desastrosa. Les mencionaba sobre las lluvias y esto tiene un efecto terrible. También el tifón son las lluvias torrenciales que ha traído, según reportan en China. Es la peor lluvia que en más de 140 años los vehículos han caído uno a uno a sus ruidos. Porque el puente simplemente, señores, colapsó producto de la lluvia. Impresionante, ¿no? Esto es increíble, es increíble esto que menciono y visibilizamos dentro del tifón en el país de China. Desastres naturales que se vienen evidenciando ya en el mundo. Y recuerde que en el Perú ya estamos a puertas de ingresar al fenómeno del niño, cual traerá desastres naturales jamás antes vistos. En imágenes tenemos lo que está sucediendo en China. En China ya se vienen pronunciando, dando de conocimiento con información de especialistas de este país que se pronunció el tifón, un tifón dentro de este país. Y además, lluvias torrenciales jamás antes vistas después de hace 140 años que lo hayan vivido los ciudadanos en el país de China. Tragedias, tragedias a nivel mundial, tragedias que estamos mirando en pantalla y ahora nos vamos hasta Italia, señores. ¿Qué pasa en el norte de Italia? Una alerta en el norte de Italia. Se avecina un violento temporal y las fuertes lluvias han ocasionado que la Plaza San Marcos, en Venecia, esté inundada. En Milán también hay alerta luego de la caída de 5.000 árboles por el granizo y la lluvia, señores. Italia, otro país afectado por los desastres naturales que evidenciamos en pantalla y que, repito, nosotros como país, como Perú, ya también estamos a puertas de los fenómenos naturales como el fenómeno del niño. Pero acuérdense lo que ha pronosticado o lo que ha dado de conocimiento Senasa con las plagas que ya venimos enfrentando en distintos puntos de nuestro país. Pero esto ha sucedido en Italia. Lluvias torrenciales, granizadas, tormentas están provocando inundación en parques de Italia, parques turísticos que vienen siendo inundados producto de las granizadas y lluvias torrenciales. Miren ustedes cómo es que se viene dando este hecho totalmente inexplicable por la naturaleza. Sí, eso es algo sobrenatural, sí, fenómeno natural. Pero esta situación ya viene alarmando a los ciudadanos de distintos países a nivel mundial. Nos vamos ahora hasta Canadá. Hasta Canadá, donde apareció esta montaña de hielo en Terranova. Científicos han reportado que su existencia puede deberse al descenso de las temperaturas provocadas por el calentamiento global. Los más sorprendidos, señores, han sido los turistas que vacacionan en Canadá. Y claro, es impresionante mirar, ¿no? Mirar, estando en este país, tremenda montaña de hielo. Tremenda montaña de hielo que ha alarmado a ciudadanos del país de Canadá. Gigantesco, ¿no? Gigantesco esta montaña de hielo que podría en adelante tener otro tipo de repercusión sobrenatural o causando otro tipo de fenómeno natural. Acuérdense que el mundo está atravesando situaciones sobrenaturales o fenómenos naturales, desastres naturales. Y el Perú no puede dejar también de dar reconocimiento lo que vamos a enfrentar y lo que ya estamos enfrentando con plagas, con plagas en nuestro país. Acuérdense con lluvias torrenciales. Y que ya en el mes de noviembre, diciembre, enero, marzo, abril, serían meses desastrosos y estaríamos enfrentando huaycos, lluvias torrenciales y un fenómeno de niños que alarman a nuestro país. Pero en el mundo, en Canadá, en Italia, en China, ya se vienen dando desastres naturales, fenómenos naturales que han alarmado y preocupado y perjudicado a estos países, la cual nos hace a nosotros reflexionar de cómo prevenir aquí en el Perú o cómo estar preparados para enfrentar desastres naturales, fenómenos naturales, de lluvias torrenciales, de huaycos, como lo miramos en pantalla en ese momento. De acuerdo a esta imagen, cuando la casa cayó al río, miren ustedes, esta bandera, que me equivoco al río Chidón, al río Rimas, este es el Oichesica. Pero miren los huaycos, las inundaciones en Punta Hermosa, lo que atravesamos este año, empezando 2023. Pues ahora estamos a puertas, a puertas directas de ingresar al fenómeno del niño con otros desastres naturales que vendrán para poder nosotros enfrentarnos. Y ese es, digamos, el camino que debemos llevar, enfrentarnos. ¿Estaremos preparados para desastres naturales? ¿Estaremos, digamos, ya creando vías alternas de prevención para cualquier situación que atravesemos en huayco, o lluvias torrenciales? Solo lo sabremos en los próximos meses, cuando ya estemos, digamos, enfrentando lo que serían fenómenos naturales en nuestro país. En noviembre, de acuerdo a los especialistas, han determinado que entraremos y enfrentaremos a fenómenos naturales, desastres naturales jamás antes vistos. No alarmamos, por si acaso, pero lo que se enaza ya habría dado de conocimiento con plagas, se viene dando, se viene realizando en Huachos, Trujillo, Piura, Lambayeque, aquí en Vimen, Ceneguí, en Chocica. Entonces, los especialistas también han determinado que en noviembre, diciembre, enero y febrero, huayco, lluvias torrenciales y el fenómeno del niño, tendremos nosotros aquí en el Perú. Atención a las autoridades, atención a las familias peruanas, sabemos que debemos estar preparados para lo que enfrentaremos en el Perú. Fenómenos naturales, algo que en el mundo ya se viene evidenciando en China, en China con tifón, lluvias torrenciales, en Italia con inundaciones por lluvias torrenciales, en Canadá, miren esta montaña de hielo en un momento o otro que se vio, sí, está pasando en el mundo. Y el Perú no se va a escapar de la naturaleza, de los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque los especialistas han sido claros de que debemos estar ya preparados para noviembre, diciembre, enero y febrero, marzo, los meses más caóticos, más desastrosos con los fenómenos naturales. Y esperemos que luego no lamentemos, a pesar de que los especialistas han sido clarísimos en que estemos preparados para lo que viene para nuestro país. Acuérdense de las cinco plagas que se nazan, dio de conocimiento. Se han cumplido la plaga del grío, ahora la plaga de las langostas, ¿se acuerdan? La plaga de este hongo que destruirá sembríos y que posiblemente provocará hambruna, escasez de alimentos. Lo que vemos en pantalla ha sucedido hace poco. Aquí, 2023, cuando arrancó enero y febrero y marzo, huaicos en Punta Hermosa, Cieneguilla, Chosica, Manchay, provincia, figura, chiclayo, se quedaron sin puentes, producto de los huaicos, la crecida de los ríos, el aumento del agua. Pregunto, ¿los alcaldes ya están limpiando los puentes? ¿Ya están limpiando los ríos o las vías alternas para evitar tragedias como empezamos este año? Ojalá que sí, señores. Y la preocupación nos embarga porque en provincias, en provincias se vienen pronunciando ya plagas de grillos, plagas de roedores, de ratas, así para que usted lo entienda. Y esto no determinó Senasa, pues ahora el mundo entero viene pasando fenómenos naturales. Y el Perú, pregunto nuevamente, ¿estará preparado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo para los fenómenos naturales, para el fenómeno del niño? Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses con esta situación que vemos en pantalla y que puede escaparse de las manos nuevamente del gobierno central, del Estado en general, del gobierno regional y de cada municipio que esperemos estén tomando cartas en el asunto y puedan prevenir o tener caminos alternos para enfrentar el fenómeno del niño en el Perú. Ojalá no vamos a ver historias o evidencia de la gente desesperada denunciando que nadie los ayuda, que nadie los escucha, que nadie limpió su río, que nadie pudo prevenir o tratar de enseñarles a enfrentar estos fenómenos naturales. Ojalá, señores, lamentable la situación que estamos viviendo, lamentable lo que está viviendo el mundo entero y de verdad toda la preocupación, toda la preocupación que nos embarga a nivel mundial ya se evidencia en las imágenes que he presentado. Terrible, señores, terrible. Bueno, luego de evidenciar lo que está pasando en distintos puntos del mundo y también acá en nuestro país lo que pasará, tengo que contarles que en unos instantes estaremos en el RIMA, donde verá tremendo desalojo que se viene ejecutando, señores, desalojo que no podría darse porque las personas desalojadas o las personas que van a ser desalojadas no lo quieren permitir. Miren ustedes las imágenes de cómo se encuentran estas personas desalojadas en el distrito del RIMA. Miren de qué manera, con sus camas en las calles, cocinando en la calle, habrían sido desalojadas pero ellos se aferran a esta propiedad, se aferran y no quieren irse. Van a luchar, dicen ellos, hasta el final para que les devuelvan todo lo que les costó obtenerse, según su versión. Pero más adelante vamos a hablar con ellos puntualmente y directamente para que nos cuenten detalles de semejante desalojo que hizo que ellos cocinaran en la calle, que durmieran en la calle, que los niños estén expuestos en el peligro, al frío, al sol, en plena calle. Y esto es de verdad inaceptable, pero los motivos los conoceremos más adelante. Porque ahora voy a ir a otra historia, una historia que como padres de familias nos preocupa y como familias en general también. ¿Qué sucede con las redes sociales? ¿Qué sucede con la red de TikTok? Es una de las redes sociales que viene siendo muy utilizada por familias enteras, por adolescentes, por adultos mayores incluso, y muchas veces hasta por niños con supervisión de sus padres. ¿Qué sucede con esta red social? Pues bueno, resulta que una familia, padres de familia denuncian que esta red social de TikTok habría sido utilizada para poder ejecutar actos delictivos. ¿De qué manera? La historia exacta de esos padres de familias que se indican que producto de esta red social, su hija conoció a un hombre que se hizo pasar por adolescente. Cuando accedió a conocer a esta persona, pasó por abuso sexual. Esta es la versión de padres de familia que vienen indignados por este programa y que la preocupación embarga ahora como padres, como ciudadanos, ante esta nueva actual y de red social como TikTok. Vamos a hablar con Pedro, de esta manera vamos a llamar al papá de la jovencita que pasó por abuso sexual conociendo a una persona que utilizó esta red de TikTok, haciéndose pasar, según la versión de los denunciantes, por un adolescente. Además, también estoy con María, que sería la madre de la menor, para que nos pueda contar detalladamente qué exactamente sucedió. Además, también el doctor Elo Riera, abogado penalista, está con nosotros esta tarde para que nos ayude a aclarar y puntualizar qué se debe de hacer y qué se va a hacer en este tema también. Vamos a hablar con Pedro y María. Buenas tardes, señora María, señor Pedro. Me voy a poner acá, me ayuda la pluma, por favor, para poder conversar con ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy indignada porque estamos ya desde el 2021 con esta denuncia y bueno,